Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Hola, una vez más, desde el Movimiento Social, Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social, presentamos un saludo fraterno a todas y a todos, con nuestra gratitud con los compañeros desde abajo, por invitarnos a participar una vez más de su serie Demonios, que han venido realizando en estas épocas de pandemia. Inicialmente quiero presentarles a las dos compañeras que el día de hoy van a participar de este diálogo. María Victoria, bienvenida. Muchísimas gracias, Fabio, y muchísimas gracias a los de abajo. Hola, mi nombre es María Victoria Jiménez Salazar, soy bacterióloga del Hospital San Juan de Dos de Santa Fe de Antioquia y soy presidenta departamental de Antoc en Antioquia. Nosotros, pues, con lo que podamos colaborar en este programa, tenemos experiencia en 48 de los hospitales públicos del departamento de Antioquia, donde tenemos afiliados, y sabemos muy bien la situación de salud que está pasando tanto a nivel departamental como de Colombia. Gracias, María Victoria. Estefanía, buenos días y bienvenida. Buenos días a todos, mucho gusto. Les hablamos aquí desde diferentes partes del país, como pueden ver. Gracias por tomarse este tiempo de escucharnos, de mirarnos. Gracias a desde abajo por la oportunidad y gracias compañeros por estar acá en este espacio. Bueno, pues, desarrollemos todo y esperemos que lo que digamos sea al menos un inquietante para quienes logren ver este programa. Para iniciar, queremos contextualizar este segundo programa sobre el decreto 538 en el contexto de la emergencia social y económica, expedida, expedida por el gobierno colombiano con ocasión de la pandemia del COVID-19. En el programa anterior, enfatizamos en primer lugar sobre las presiones que sobre el talento humano hace ese decreto, el contexto de obligatoriedad. También hablamos de la exención de responsabilidades a las aseguradoras de riesgos profesionales. Mencionamos la flexibilización en las condiciones para habilitar centros de prestación de servicios. Y en esa ocasión, María Victoria hacía caer en cuenta que en general las medidas de emergencia social, y esta en particular, hace énfasis en la infraestructura solo en las grandes capitales, llamando la atención sobre el hecho de que, pues, en las zonas rurales, marginales, la situación que se podría vivir es muy difícil. De hecho, lo contextualizamos, lo vivimos el día de hoy, en zonas como el Pacífico. Ustedes recordarán que la alcaldesa de Tumaco, por ejemplo, hace un dramático llamado por la falta de condiciones para apoyar a su gente, y explica que en el Pacífico, pues, buena parte de las víctimas que se están presentando son fundamentalmente en Tumaco y en los municipios costeros. Pero igual, si miramos por la frontera con Venezuela o en Leticia, que es donde se ha presentado en el Amazonas, las situaciones más dramáticas a las que nos hemos visto abocados. El día de hoy, estamos interesados en retomar otros aspectos del Decreto 538 que son profundamente lesivos para los trabajadores, para los pacientes y, en general, para el derecho fundamental a la salud en Colombia. Tal vez el eje transversal del programa de hoy son las maneras como este decreto fortalece el aseguramiento en salud. Y ya entrando en esa idea, queremos preguntarle a María Victoria, ¿cómo se están dando las posibilidades para recortar los recursos a los hospitales públicos y al mismo tiempo se le abren opciones para capitalizar a las entidades privadas o mixtas? Y por esa misma vía, María Victoria, ¿se amplía el boquete para la corrupción territorial y regional? Sí, Fabio. A ver, el Decreto 538 tiene varios artículos que están encaminados a fortalecer las IPS privadas, a fortalecer las EPS y a fortalecer las ARL. Si nos vamos, por ejemplo, a artículos como el 2 y el 3 del decreto, estos artículos básicamente se dedican a suspender unos artículos de otras leyes, como la 1122 y la 745. Al suspender estos artículos, está quitando la priorización que había de contratar con instituciones prestadoras de servicios de salud públicas. Primero había una priorización que prohibía a los departamentos, distritos y municipios contratar con entidades privadas. Los servicios de salud sí tenían entidades públicas que tuvieran obviamente la capacidad tecnológica y operativa para ejercerlo, ¿cierto? Esto ya lo estamos viendo. Vemos como en Arauca, por ejemplo, la contratación no fue con el Hospital Departamental de Arauca, sino con la entidad privada, lo que desfinancia obviamente a las empresas sociales del Estado. Adicional a eso, tenemos otro artículo dañinísimo, que es el artículo 5, donde entonces habla de que se le puede dar ayudas al sector privado. Dentro de esas ayudas habla de equipos, podría hacer algo de infraestructura, pero también lo deja abierto, no solamente a entidades prestadoras de servicios de salud a EPS privadas, sino también a personas naturales. Lo que deja abierto, de todas maneras, queda a contratación de personas. Cuando en muchas de nuestras instituciones tenemos los profesionales con que cubrir a estas personas, aquí está diciendo, las pueden contratar, las pueden contratar y traer, está abriendo un boquete de todas maneras también a contratación de personas. Y lo otro, con lo que tiene que ver con equipos, pues termina diciendo que una vez terminada la emergencia, pues estos equipos se decidirá qué se hace con esto. Es decir, incluso podría entonces decidirse donárselos a estas empresas privadas. Lo que desmejora en gran cantidad la prestación del servicio público, porque tenemos unas entidades públicas que, como sabemos, las EPS les deben unas carteras gigantes. Y precisamente por este hecho de que tienen esas carteras tan gigantes, pues los servicios no los pueden renovar en la misma proporción que una entidad privada. Y en vez de dirigir todos esos recursos de equipo y todo, a fortalecer estas entidades públicas, porque como hemos visto con el COVID, la necesidad del sistema de salud público es primordial en cualquier territorio, se ha visto a nivel mundial. Y en vez de fortalecer esto, pues entonces estamos pensando precisamente en fortalecer estas instituciones prestadoras de servicios privadas, que les podemos donar equipos, que podemos incluso ayudarles con contratación de gente, mientras las entidades públicas están perdiendo lo principal que tenían, que era la prioridad de que los departamentos, distritos y municipios contrataran con ellas. Ahora vámonos con las EPS. Las EPS también están siendo beneficiadas. Si nos vamos a la parte del decreto, donde habla de precisamente lo que tiene que ver con las incapacidades. Habla de un auxilio extra de acuerdo al montón de incapacidades que se les presenta. Igual con las ARL. La ARL que solamente va a reconocer la enfermedad profesional a partir del diagnóstico. Entonces ahí nos deja una brecha gigante que también nos la cargan a las instituciones públicas, que son los 14 días de aislamiento cuando se tiene contacto con pacientes, pero que la persona no le dio la prueba positiva. 14 días que sí tienen que salir del bolsillo de las instituciones públicas, pero que nadie se los está reconociendo. Mientras que las EPS sí se desbordan en cuanto a incapacidades, pues tendrán su auxilio para cubrir eso. Entonces tenemos unas EPS públicas que tenemos unas carteras gigantes con las EPS. Las EPS, para cargar a buscar también en cartera en el mismo decreto, también adiciona un parágrafo a otra ley, donde ya las carteras en vez de un año para pagarlas les da hasta dos años de flexibilización. Entonces es una continuidad de artículos que solamente favorecen a estas entidades privadas, perdón, en detrimento precisamente de las públicas, porque no se ve ningún auxilio real para las entidades públicas del gobierno nacional. Gracias, María Victoria. Estefanía, el decreto menciona una serie de compensaciones temporales para quienes están en el régimen subsidiado y ha sido presentado como apoyos a la población más empobrecida. ¿Cómo funcionan esas compensaciones y qué tan reales son? Gracias, Fabio. Bueno, es primordial aquí hacer un análisis y es como este decreto, pues pareciera que quiere mostrarse como que ayuda a la gente y da garantías tanto de salud y seguridad social, pero que realmente trae trampas en toda su redacción, como cuando se habla de hacer unas compensaciones para el régimen subsidiado. La primera perla que tiene este texto es que nos habla que es de acuerdo a disponibilidad, de acuerdo a disponibilidad y según lo define el Ministerio de Hacienda. Es decir, una garantía de salud pública, de dignidad, de un mínimo vital, de lo que podrían estar llamando algunos que están reclamando renta básica, se está viendo coartado por el hecho de que Amin Hacienda, que sabemos quién está en el Ministerio de Hacienda, sabemos quién es Carrasquilla y sabemos lo que hace Carrasquilla con los recursos que hay para solventar cuando hay emergencias, como hizo con los bonos del agua. Eso no es un decreto para nadie. Entonces, a disponibilidad de ellos, lo que tenemos que hacer es sencillamente mirar si ellos creen que pueden o no hacer un aporte para quienes son del régimen subsidiado, que evidentemente son las personas más vulnerables. Adicionalmente, ¿qué nos dice el decreto? Dice que es una sola vez por núcleo familiar. Hemos visto que por más medidas que se tengan en casa de quien termina diagnosticado con COVID-19, pues por la particularidad de la enfermedad, evidentemente no se va a lograr que solo una persona del núcleo sea la afectada por la enfermedad, porque muy probablemente, si no todo el núcleo, la gran mayoría del núcleo familiar se va a ver afectado. Es decir, un núcleo de cuatro o cinco personas, pues muy probablemente mínimo tres se van a enfermar, pero el subsidiado solo va a cubrir a una persona por una única vez con siete días de salario mínimo legal vigente. Y eso implica que el total que van a tener de ayudas de estas personas primero es solo para un periodo de siete días que ni siquiera es la mitad del periodo de inhabilidad que da el COVID-19. Imaginémonos esto con una familia en la que tres personas se enferman y desafortunadamente sean las tres personas que llevan el sustento a la casa. ¿Cómo van a ser esas personas con menos de la mitad de lo que pueden ganar ellos en su día hábil normal y con lo que va a ganar solo una persona? Esto es absolutamente inaudito. Adicionalmente, que no garantiza procesos de salud pública, procesos de prevención, porque evidentemente las personas si son sintomáticas pero leves y ven esta coerción del tema de ingresos a su casa, pues ellos sencillamente se van a ir a la calle porque si son síntomas leves se van a ir a la calle porque lo primero que van a hacer es no dejar morir de hambre a su familia. Entonces, ¿dónde está la prevención? ¿Dónde está la salud pública? ¿Dónde está el ser humano sobre el mercado? Y esto nos está imponiendo el mercado y las lógicas del dinero sobre la vida y la dignidad de los seres humanos y más aún, sobre la seguridad de todo un colectivo. Entonces, es ahí cuando uno dice que qué tan real es esto y que cómo serán las ayudas. Ah, y otra perlita que tiene esta redacción, dice que hasta que la persona sea confirmada como COVID-19, ahí se abren dos perspectivas. Uno, que las confirmaciones se están llevando más de una semana muchas veces, más aún en los territorios apartados, que es donde más régimen subsidiado hay. Y dos, que sencillamente uno puede haber pasado ya todo el periodo de la cuarentena en la afectación de salud y realmente puede que no haya tenido ni siquiera el COVID, sino otra patología respiratoria parecida. En esa perspectiva, no va a tener el recurso, no le van a garantizar incapacidad, pues porque evidentemente por la prevención no puede asistir al trabajo, no puede desarrollar su actividad laboral por la prevención para no contagiar a otros y aún así se va a ver en detrimento su familia del sustento económico. Entonces ahí es donde uno dice qué garantías hay para los más desfavorecidos, porque evidentemente si están en régimen subsidiado son las personas más desfavorecidas, son las personas que tienen más inestabilidad laboral, que tienen más inestabilidad económica. Es ahí donde está una de las pequeñas perlas de este decreto. A lo que comenta Estefanía, hay que agregarle que está todo el tema de la dificultad para realizar pruebas. Una de las grandes críticas que se hace al caso colombiano es que son muy pocas pruebas las que están siendo practicadas para detectar el coronavirus y mucho menos en las zonas más empobrecidas, como bien lo menciona ella. María Victoria, este decreto 538 define una serie de componentes de flexibilización de los estándares para el control de talento humano en salud y como ya decíamos en el programa anterior, para la habilitación de servicios de salud. ¿Cuáles podrían ser las implicaciones de estas disposiciones, tanto para otros trabajadores del sector salud como para la comunidad en general? Bueno, Fabio, hablemos primero de las empresas y después termino por el talento humano que creo que me va a extender un poquito más. Entonces, en las empresas, pues claro, el hecho de que puedan abrir servicios que no estén habilitados, puedan ofertar más y solamente el único requisito es avisarle a la Secretaría de Salud, pues esto conlleva que ¿quiénes son los que más inversión pueden hacer? Los privados, los públicos. ¿Por qué? Porque los privados están recibiendo donaciones de sus mismas empresas privadas, porque aquí se está dando precisamente donaciones de Yo con Yo, donde reciben multimillonarias cifras de donantes privados que a la final tienen acciones en las mismas empresas privadas. Entonces, estos han abierto más servicios, tienen más camas disponibles, tienen muchísimas cosas y obviamente se hacen más atractivos ¿a qué? A lo que dije ahorita, a lo que el mismo decreto dio, que es que yo como departamento, como distrito, como municipio, pueda contratar con esas empresas privadas. ¿Cierto? Entonces, están abriendo, la mayoría, la que abrió muchísimas cosas, pues son los privados. En instituciones públicas también se da la apertura, pero ahí hay que hacer un llamado y es para todas. Si muchas de estas instituciones ni siquiera cumplen los requisitos de habilitación, no los cumplían antes, pues ahora estos servicios, pues menos que las van a cumplir. Y fuera de eso, es una cosa que era para preparación, que llevábamos en preparación, digamos así, más de dos meses, incluso todavía no se han colapsado los servicios que podían incluso haber sido cosas muy bien planeadas, muy bien pensadas para que a futuro sirvieran para estas instituciones, no es. Estas son cosas improvisadas que a la final resultan invirtiéndose unos recursos que podían haberse utilizado muchísimo mejor y para muchas cosas que sí son verdaderamente necesarias en nuestras instituciones. Ahora con el talento humano, el hecho de que diga que todos tenemos que converger y ahorita te voy a decir que incluso el gobierno se está contradiciendo en ciertas cosas con el decreto que después saca para el tal abusible. A ver, el hecho que tengamos que converger, el hecho que hable de estudiantes que todavía, obviamente, como la palabra lo dice, todavía no tienen las competencias ni la experiencia necesaria. El hecho de que nuestras instituciones estén echando personal cualificado, como pasó ahorita en el San Vicente de Faul con 25 especialistas y entre esos infectólogos. Entonces, la pregunta, un gobierno que ni siquiera ha hecho el censo, que ni siquiera está prohibiendo que saquen las personas que están trabajando en el sector salud, ¿cómo pretende ingresar personas como estudiantes, personas que de todas maneras no tienen esa experticia, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, es contradictorio eso. Mientras permito que saquen personas cualificadas, estoy hablando de ingresar a sistemas de personas que todavía ni siquiera están cualificadas. Además, abocarlo a que preste uno de servicio en cualquier circunstancia, ya hablábamos de los elementos de protección como tal, pero independientemente de eso, también nos vamos a cosas que trae el decreto, como el decreto en su artículo 15 por allá, en el 10, habla del registro único nacional y la desmaterialización de la identificación del talento humano, o sea, lo del registro retos, que ahí tenía que estar todo el talento humano. Entonces, porque aquí dice que ya no se necesite y que mientras esté el periodo entonces no va a tener a nadie ahí escrito, cosa que me parece gravísima, porque obviamente el reto es, pues pones tu hoja de vida donde estudiaste y todo, cierto, para que te puedan descuadir de ahí, pero ahí decía que no, pero cuando saca el tal proyecto para los auxilios dice que es que la gente tiene que estar escrita en el reto. Entonces, la pregunta, ¿un decreto? No coincide con el decreto subsiguiente que saca, cierto. El hecho es que necesitamos para combatir bien la pandemia, un personal que realmente esté capacitado para poder estar al frente y necesitamos que todo ese personal de salud que está en las calles, que trabaja de taxistas, que tiene trabajos incluso informales, ingrese a las plantas de personal de las instituciones. Necesitamos que todos esos tercerizados ingresen realmente a las plantas y que se deje obviamente de tratar a personal de salud como que es que unos fueran mejor que otros. No, el sistema de salud simplemente tiene que estar con gente que tengamos las mismas condiciones laborales, que podamos todo el mundo prestar los servicios con un trabajo digno y estable y eso no hace absolutamente nada de referencia al decreto. Adicional a eso, María Victoria, está el hecho de que al deshabilitar el sistema de registro de talento humano en salud, también se abre la oportunidad a que personas que tengan antecedentes por malas prácticas, por ejemplo, puedan regresar a la práctica y reincitar especialmente porque está muy ligado al tema de la politiquería en la contratación. Una de las dificultades en salud es que en épocas electorales las dóminas, las plantas casi que se duplican frecuentemente. Entonces, esto de para unas cosas levantar, flexibilizar las condiciones de contratación puede ser negativo para la prestación del servicio así como para la estabilidad laboral de quienes sí se esfuerzan que es la gran mayoría del personal de salud por hacer lo mejor, dar lo mejor de sí y más en estas condiciones de crisis. Pero Pablo, yo ahí sí quisiera hacer una aclaración. Mira la contradicción tan grande. O sea, yo te puedo contratar si necesitaré en el retus a ti, pero cuando el gobierno mande la plática para darle el auxilio así te tenga en primera línea, no te la voy a dar porque es que para eso necesitas estar en el... bien, Estefanía, este decreto genera nuevas barreras de acceso para la atención en salud para los pacientes de otras patologías e incluso de COVID-19. Esos apoyos que mencionan y a los cuales se hace mucha publicidad podrían convertirse en letra muerta? Pues mira, Fabio, yo creo y nosotros como lo hemos evidenciado en las diferentes pues organizaciones y además grupos de patologías por llamarlo de alguna manera porque no todas son asociaciones sino grupos de personas que se suman porque pues presentan ellos o a las personas a las que cuidan presentan las mismas patologías. Muchas nos han... Yo creo que se ha... Pues es que poner un porcentaje puede ser un poco osado pero yo creo que se han acrecentado las denuncias y las pedidas de auxilio por lo menos por lo menos un 50% por bajito con el hecho de que están haciendo barreras de acceso. Claro, las EPS y ojo aquí son las EPS las EPS obviamente dicen que no por X o Y razón porque no tienen los profesionales porque no tienen los insumos o porque no tienen contrato con la EPS que venía atendiendo en esa EPS o sea en ese hospital o clínica o centro de atención en salud y por esa razón no dan la atención pero ¿qué pasa? Aquí las EPS que son las mayores causantes de la violación del derecho en salud y como hemos dicho muchas veces que no deberían existir y que este no debería ser un sistema de aseguramiento en el que recursos públicos que son de nosotros que son del Estado que son también de lo que damos nosotros a nuestros empleadores cuando se hace la cotización a salud ellos sin tener un capital de ellos para nada están jugando con la vida y con esos dineros que son para nuestra atención en salud gastan terriblemente se invierten como se ha visto las cifras que les entran las invierten en otras cosas que no sea para salud y adicionalmente las ganancias de ellos son cada vez que nos restringen servicios o sea para ellos generar muertes o generar mayores patologías sencillamente es mayor rentabilidad económica y eso en esta pandemia en una crisis social humanitaria de salud económica como la que estamos pues se ha acrecentado ¿por qué? pues claro se les facilita a ellos decir no es que no se le puede atender por la pandemia no es que corre riesgo porque usted tiene una enfermedad preexistente no es que no lo podemos atender porque no hay personal porque el personal está atendiendo la emergencia para COVID-19 pues resulta señores que eso no puede ser así y nosotros como pacientes yo sé que es muy fregado o sea siempre hemos dicho que es muy fregado pedirle a alguien que está en un momento vulnerable de su vida que se ponga a luchar y que se ponga a hacer las demandas legales para que no se le vulnere su derecho pero toca ¿por qué razón? porque ahorita de hecho el mismo decreto habla de que se debe garantizar telemedicina pero entonces garantizar telemedicina ¿cómo? si muchas de las regiones nuestras no tienen acceso a internet si tienen acceso a internet no tienen acceso a la tecnología para hacer una buena consulta por medios electrónicos entonces hombre no era solo la telemedicina que por sí no se está implementando hablábamos y hacíamos el análisis evidentemente va a haber centros hospitalarios de los centros del país de Bogotá de Cali de Medellín de Barranquilla que ellos si puedan implementar telemedicina muy probablemente van a ser centros privados porque es muy difícil que un centro público tenga esa infraestructura y evidentemente ellos son los que van a terminar atendiendo más a las a las personas sea de donde sea porque tienen la infraestructura listo ahí va a haber un nicho de posibles atenciones que si tenemos la disputa de que sea público privado bueno eso es otro cuento pero aún así ellos no van a poder llegar a las zonas dispersas donde siempre se ha tenido el problema para la atención a la gente debería haberse hecho un plan de salud pública en el cual haya territorialización y entendamos realmente las lógicas de nuestras zonas dispersas en Colombia las zonas dispersas de atención en salud son la mitad de la población aunque en territorio sea más extenso evidentemente porque los centros congregan más personas pero por lo menos la mitad de la población de nuestro país está siendo atendida con alto riesgo de no tener una oportuna atención en sus patologías previas ni en el mismo COVID-19 eso que implica pues evidentemente más muertes más patologías más complicaciones más enfermedades crónicas hablando específicamente de que patologías nos están atendiendo pues nosotros hemos recibido denuncias numerosas en las cuales nos dicen que enfermedades autoinmunes que requieren un acompañamiento constante y una vigilancia de cómo va progresando la enfermedad y cómo va atacando la calidad de vida del paciente pues sencillamente se están dejando de atender se están dejando de hacer controles incluso se están dejando de dar los medicamentos con la excusa de que por los cierres pues que no pueden llegar los medicamentos etcétera otro garrafalero ¿cómo así que? no, entonces como cerramos las vías aéreas y las vías marítimas y se cierra la comercialización no se puede tener garantías de prestación de servicios a las personas y perdón pero la mayoría de medicamentos duran más de seis meses que pueden tenerse guardados entonces ¿por qué no hay una reserva mínima de seis meses? es que nuestras EPS además de ser un pues una carga que realmente no hacen nada pues ni siquiera están garantizando lo mínimo que deberían garantizar y es un abastecimiento real en servicios tecnologías e insumos para la atención de la vida de las personas de quienes están usando el dinero entonces ¿para qué están sirviendo si no están sirviendo para nada? ese es el punto y entonces sencillamente lo que tenemos es EPS que no viabilizan EPS públicas que no tienen cómo responder a telemedicina que tampoco porque hay que decirlo hay que decir la verdad tampoco se han ingeniado procesos de territorialización que respondan a las necesidades de sus comunidades y eso está mal porque pues por lo menos en Cundinamarca yo no he visto yo no he visto que haya jornadas de salud que haya brigadas de acompañamiento y que haya pues la atención primaria en salud que debería haber más aún cuando hay una pandemia de este tipo que se responde con cambios culturales y con cambios de prevención y promoción Gracias Estefanía en realidad lo que está detrás es esa lógica de mercado en el sistema de salud entonces es esa idea de no gastar el dinero y convertirlo en ganancia por eso no están técnicamente preparados porque la voluntad política de garantizar el derecho no existe y son ellos los responsables del sistema de aseguramiento María Victoria respecto de la enfermedad laboral en salud y el reconocimiento de incapacidades ¿qué define el decreto 538? ¿qué trabas se identifican? y lo que aparentemente no es traba ¿sí podría ser letra real o también será letra muerta? a ver como casi todo lo de este decreto es letra muerta en cuanto a incapacidades yo creo que ahorita había adelantado un poquito que tiene que ver precisamente con esa incapacidad de quién asume incapacidad y qué incapacidad se asume yo creo que habría que empezar por ahí habla de las EPS para una incapacidad ¿cuál sería esa incapacidad? la pregunta es la ARL tiene una responsabilidad de enfermedad profesional a partir del diagnóstico ¿cierto? cuando yo estuve en contacto se supone que si doy COVID positivo desde el momento en que estuve en contacto hasta que me hicieron el diagnóstico entonces digamos que esa es la incapacidad entonces que va a tener la la EPS y la que va a cubrir la EPS pero cuando yo estuve en contacto pero no doy COVID positivo pero me fui para mi casa eso eso ahí no se llama incapacidad ni se llama nada ni tampoco la cura de la ARL para lo que para mi concepto sería un accidente laboral es decir si yo me tengo que ir para mi casa porque estuve en contacto con un paciente así no me enferme es un accidente laboral ¿por qué? porque estuve en exposición y se supone que no tenía mis elementos de protección y al no tener mis elementos de protección me tuvieron que mandar para la casa porque si hubiera tenido mis elementos de protección no me hubieran mandado para este aislamiento es decir es algo que tendría que cubrir la ARL y miremos la ARL desde donde la van a cubrir desde el diagnóstico de enfermedad es decir que fuera de que me dé positivo tengo que estar enfermo tengo que tener cintos entonces ahí hay un vacío gigante que es lo que te digo que también nos están indilgando a las instituciones prestadoras de servicios de salud pública que es el cubrimiento de esos 14 días si nos vamos de todas maneras a que las EPS si tienen se supone que de acuerdo a como crezca ese montón de incapacidades un auxilio del gobierno que quiere decir inyectemos la plata a las EPS es que las EPS no les alcanza con el 40% de administración que se dé no les alcanza con que no pagan deudas entonces claro esa práctica en qué se la gastaron y no les alcanza pues porque entonces tampoco les puede alcanzar para cubrir todas las incapacidades que se produzcan por COVID porque es que pueden ser muchísimas y la pregunta es cuál incapacidad es la que van a cubrir cuando de todas la ARL también tiene que sustentar varias incapacidades sobre todo cuando hay enfermedad la pregunta es cuando no hay enfermedad entonces eso ni la una ni la otra pero si van a recibir recursos del estado para eso entonces yo creo que estamos en un estado que está fortaleciendo todas sus empresas porque es que las ARL tenemos y eso es de conocimiento de todos en las ARL en las EPS y en las EPS privadas hay personas inyectando recursos que precisamente tienen sus conexiones con grandes funcionarios públicos cierto entonces hablemos de eso es inyectarme yo con yo más o menos a lo que habla ahorita de donaciones de yo con yo inyección de recursos de yo con yo mientras que el sistema público que es lo que tendrían que estar fortaleciendo porque ojo la gente lo público es lo único de todo lo público es lo único con lo que vamos a poder contar cuando no tengamos un peso en el bolsillo y lamentablemente eso público es lo que simplemente quieren privatizarlo porque de todas maneras la salud desde que se volvió un negocio pues obviamente hay rentabilidad financiera y lamentablemente eso es lo que está buscando el gobierno una rentabilidad financiera y no una rentabilidad social como es el deber ser gracias María Victoria en un contexto mundial que reporta más de 347 mil personas muertas como consecuencia del COVID-19 y más de 5 millones y medio de personas contagiadas cifras muy graves por supuesto pero que se contrastan con los más de entre 10 y 12 millones de personas que anualmente mueren por hambre por ejemplo claro técnicamente lo llamas desnutrición vale la pena preguntarse Estefanía ¿qué escenarios se podrían presentar a partir del primero de junio cuando en Colombia comienza el desmonte de la cuarentena y con toda esa conflictividad social que se ha venido acumulando incluso desde antes de la pandemia recuerden que este país estaba movilizado desde el último trimestre del año pasado en protesta a todo lo que ha venido ocurriendo Bueno Fabio yo creo que hemos analizado varias perspectivas de lo que se viene puede ser que siga el auge de demandas en las calles y mediante movilizaciones pero también puede ser que se desmovilice por una simple razón la gente después de esta crisis va a estar muy afectada los que pudieron estar en sus casas evidentemente si tenían algo de ahorros pues los gastaron y si no tenían ahorros pues se endeudaron para salvaguardar sus vidas porque aquí no hubo una política de renta básica no hubo una política de garantías de mínimos vitales de agua de alimento de mínimos vitales en los recibos de energía de internet que para quienes debimos seguir y podíamos hacerlo por estos medios pues igual se nos incrementó por obvia razón y entonces lo que tenemos es una gran cantidad de deudas por salvaguardar la vida y la integridad en las cuales un estado que se supone que somos estado y se supone que pagamos impuestos y etcétera es para que cuando hayan situaciones como estas tengamos garantías mínimas obviamente tienen que ser equitativas tienen que ser para todos pero entonces lo que vamos a tener acá es mucha gente tratando de solucionar sus necesidades básicas primarias un tema muy podemos llamarlo muy visceral muy animal también de la supervivencia básica y es razonable evidentemente la gente que tuvo que seguir saliendo pues ellos seguirán también con deudas y con bajos recursos porque evidentemente seguían saliendo a trabajar y todo pero las condiciones económicas en la calle y en el día a día obviamente no estaban igual que como estaban antes entonces pues hay gente que también está endeudada y que también va a tener problemas económicos entonces van a seguir primando como estas necesidades muy primordiales que si no hay un trabajo y una conciencia colectiva y si realmente esto nos sacó y nos sacudió las entrañas de todos nosotros para exigir que cambien muchas cosas de un sistema que está caduco y que además que podemos ver que es un sistema en el que sálvense quien pueda de los que tienen como pisoteen a los que no para salir sobre los cadáveres de ellos eso es lo que nos deja esta pandemia eso es lo que nos deja este cierre colectivo y es también es otra pregunta que hemos estado analizando en nuestra papeleta venga y analicemos por qué todo el mundo decidió frenar esto o sea cuál era el objetivo más allá de frenar esto y entonces lo que viene es o muchos análisis o mucho caos para que se salve la gente como pueda y con las uñas y enfrentándose a todos y a todos y a un sistema que sigue siendo peor y que evidentemente si no le hacemos frente lo que viene es una andanada mucho más fuerte de este sistema aplastando a los débiles y enriqueciendo más y fortaleciendo más a quienes han estado en los espacios de poder y que obviamente nos han tenido como estamos entonces yo creo que si eso lo que viene debería ser decisión nuestra y si es decisión nuestra es que nos toca mosquearnos nos toca sacudirnos y decir hombre tenemos que cambiar las cosas y cambiar las cosas es trabajando todos por todos esto no es que yo trabajo por mí ni para mi propio interés sino esto es que cambiamos todos juntos o esto nos sepulta a todos juntos esa es como la reflexión que yo quisiera dejar gracias Estefanía también para el cierre María Victoria ya lo he mencionado en términos de las de los despidos masivos en algunos hospitales de Antioquia ¿Cuál es el panorama laboral que se puede prever en salud en las próximas semanas en el marco de la pandemia incluso pospandemia porque es un problema sistémico? A ver para nosotros el COVID-19 va a ser la reforma laboral más grande que se haya hecho no solo en Colombia sino también en muchas partes del mundo porque todo el mundo basado en el COVID está tratando de ocultar una recesión económica que ya se venía a venir y obviamente que países como estos donde el tal emprendimiento y la informalidad laboral es lo que ha dejado más gente afectada en todo en todo el mundo y en todos estos países donde el emprendimiento pues era la fórmula para sacar a mucha gente de lo que llamamos la pobreza ¿cierto? ¿Qué se nos viene a nosotros? Precisamente son los despidos masivos y mira que son despidos que el gobierno ni siquiera ha hablado nadie el ministerio está avalando porque no hacen cuentas más bien de que cada persona esa que despiden lleva muchos años trabajando ¿cuánto cuesta la indemnización? Una sola de esas indemnizaciones puede cubrir 10, 12 meses de su salario entonces ¿cómo vienen a decir que es que por 2, 3 meses de pandemia entonces no tenemos plata para pagar pero si tenemos plata en vez de sacar 3 millones de pesos por 3 meses de trabajo si tengo para sacar 15 o 20 millones de pesos de indemnización de una persona que lleva muchísimos años entonces seamos coherentes con las cosas por Dios y yo sí le pido a las personas que no nos dejemos engañar ¿por qué? por un gobierno que se muestra que está dando 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 pero las ayudas nunca llegan y que al cabo de todo este COVID cuando entremos a los trabajos simplemente van a decir que para sobrevivir las empresas necesitamos que nosotros nos recortemos los derechos laborales y espero que no caigamos en esa trampa y decir sí pobrecitos necesitan salir y como necesitan salir yo tengo que aportar ya hemos aportado mucho durante toda la vida y no podemos perder cosas que hemos ganado con muertes de muchos líderes sociales y ahorita estarlas tirando al traste yo creo que es la hora de que todo el mundo se levante y sentemos nuestra protesta mayor que la que está y que el gobierno sepa que la plata que sale del bolsillo de nosotros es para inversión en nosotros gracias gracias maría victoria a maría victoria y a estefanía pues agradecerle su participación el día de hoy a los compañeros desde abajo una vez más reiterar nuestra gratitud por permitir compartir la mirada que desde octava pertenece por la salud y la seguridad social como derechos fundamentales tenemos del sistema de salud en general y en este caso el decreto 538 que es profundamente lesivo no solamente para los trabajadores en salud sino para el trabajo en salud hay una pregunta que si tenemos que hacernos y es a qué clase de normalidad pretenden que regresemos a la que venía antes que acaba con el medio ambiente que ha generado toda una crisis civilizatoria o a una normalidad que tenemos que construir entre todas y entre todos una normalidad que nadie nos va a regalar hemos dicho por el contrario el capital está pretendiendo fortalecerse las minorías enriquecerse y trasladarle los costos programados o no de esta crisis fruto de la pandemia a la población en general desde octava papeleta un abrazo para todas y todos invitarles a que cuando nos toque vayamos a la calle por ahora sí mantengámonos en la casa fortalezcamos los lazos de solidaridad las posibilidades de comprensión de lo que está ocurriendo pero especialmente preparémonos porque esto es en las calles donde nos hacemos ver donde nos hacemos escuchar y para eso tenemos que llegar con propuestas qué es lo que va a ocurrir también depende de nosotros muchas gracias y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver